A ver, vamos a ver este vídeo, gente. Me parece que trata un poco de lore. No me mola mucho el narrador, ¿eh? Me parece bastante pochardo el narrador, ¿eh? No sé yo exactamente a quién le molará, pero el narrador me parece un poco malardo, tío. Creo que no pegan nada ni con la música ni con el... Sensación mía, ¿eh? Sensación mía. Ponlo en japonés, pero el problema de ponerlo en japonés es que los subtítulos van a ser mierda. No sé yo. No sé yo. Oh, ese es el personaje ese que enseñaron en el tráiler medio segundo. Va, me gajosbando, ¿eh? Te explican un poquito de lore aquí, de cómo pasaron las cositas al principio, ¿eh? Tú, que tiene pedazo de espadón como el Asta, ¿no? O como el Squall o el otro, el del Final 7. No me acuerdo del nombre, el del Final 7. O el Ichigo. También, sí, sí. El brazo lo tiene un poco maldito, ¿eh? Un poco maldito el brazo, sí. El Cloth, eso. El Nubes. Ya nos están vendiendo el personaje de seis estrellas, tío. Ya nos están vendiendo el personaje de seis estrellas, hermano. Black Hustle. La victoria se ve de certain. Black Hustle. Until the retroact rain began to fall. Raindrops fell upwards as in the past. Monsters raged. Loyal souls fell to blood soaked sands. Infernal carnes. Buah, este personaje... Cuidado, ¿eh? El doblaje este, o sea, los subtítulos están así, así, ¿eh? Sobremente los subtítulos generados automáticamente por YouTube. Sí, pero se tanqueó la funa, tío. O sea, lo funaron más, pero se tanqueó la funa, tío. Me representa este señor, ¿eh? Yo quiero, yo quiero. Itachi Incident. Bueno, un poco diferente. Tú, literalmente, Shenlong, ¿sabes? No me jodas. Le falta, tío... O sea, es bueno el vídeo, ¿eh? Es bueno el lore y en general están guapísimas las imágenes. Le falta en inglés, tío, la voz del Zhongli o algo así, ¿sabes lo que te digo? ¿Me entendéis, no? Le falta un narrador que sea el puto Zhongli, tío. O sea, algo así, ¿sabes? Una voz potente, ¿no? Aquí al final... ¡Aquí al final le ha atinado! Las últimas dos palabras le ha atinado. Un Blue Label. Un Blue Label. ¿Cuál mejor wiki del mundo? Mejor wiki del mundo... Blue Label. Puto, spoileando el vídeo de nuevo. ¡Nu! ¡Nu, nu, nu, nu! ¡Me ha gustado! ¡Nu!